En el día de los enamorados vamos a hacer un corrido tanco, la última. Ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Me confía en un verdadero que no pensaba nada más o hasta en los cielos que tienes, hice nada por mí. Y mi palio abandonado no soñaba con la rosa y se revisó al milagro. Son la última y espero que te traigan la ternura, esa que vos me encantas y que no pude encontrar. Si yo no quiero un paseo mil, ni amor y ni aventura, yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, yo te amo a los ojos pago con la vida, yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte, si adivina con mirarte, que no te ha querido. Y es por eso que te dije, ya no puedo equivocarte, sos la última que llega a perfumar mi rencor. Y esa jota de rocío, que no te deja mirarte, me está diciendo a las claras que alcancé en tu corazón. Pero si te da la rosa, me hago con la noche caso, aunque siempre hay caso para hacerme un fracasar. Yo podré sobreponerme a este último fracasar, que no seré como un grito, muerto en pie de tu rosada. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, ni soy quien para juzgarte, porque antes ya no sopamos con la vida, yo también. No hay masajes por ti, para quererte y cuidarte, si adivina con mirarte, que no te ha querido. No hay masajes por ti, para quererte y cuidarte y cuidarte.